La película de Elefante Blanco de Pablo Trapero resultó ganadora de la novena edición del Festival Pantalla Pinamar, el encuentro cinematográfico argentino-europeo que se desarrolló en esta ciudad de la costa atlántica y que este año convocó a más de 27.000 espectadores. Lo que estamos viendo en todo el país, florecer una creatividad y un trabajo de producción realmente extraordinario, estamos con esto muy contentos, estamos muy felices, muy felices con este festival. Porque es lo que nos da el tiempo y lo que nos hace saber qué es lo que está pasando con el cine en el país. Hoy es un honor estar acá arriba y recibir esta distinción para Elefante Blanco. En nombre de las empresas productoras Morena Films, Matanza Cina y Patagónic, agradecemos al Instituto, a la Municipalidad de Pinamar, al señor Carlos Morelli y su staff. Tenemos cada año más público y eso que estamos en unas salas un poco más chicas que las que teníamos antes, que están cerradas, pedimos al municipio que haga todo lo posible para abrirla, aprovecho este momento para hacer un llamado, que se ve muy fe a las salas cerradas. Y estamos con un éxito total de 27.000 espectadores, 24.000 fueron el año pasado, así que es increíble, las salas funcionaron maravillosamente bien, el público de Pinamar, los habitantes de Pinamar han concurrido masivamente a un festival con unas películas extraordinarias que ha programado Carlos Morelli durante todo el año, películas europeas y argentinas, así que estamos muy felices. Este es uno de los festivales que es así como una joyita dentro de los 106 festivales y muestras que hay en todo el país, así que estamos muy contentos. Y preparando la décima edición que seguramente va a ser una fiesta del cine aquí en la costa argentina, ¿no? Sí, totalmente, es el décimo aniversario, así que bueno, Carlos Morelli ya está preparando así todo con un brillo increíble, vendremos y que venga la gente porque realmente se la pasa uno fantástico, es un festival, un lujito que nos damos al año.